y bueno y bueno que ahora sí chicas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal esta vez de nada esto es un vídeo de nada literalmente necesito que me den ideas de que quieren que suba porque quiero subir algo pero como que no quiero y quiero subir algo distinto entonces cualquier sugerencia crítica o cualquier opinión que tengan ustedes dejar en los comentarios y eso o también podría creer un grupo de whatsapp en el que podríamos estar los suscriptores pero eso no sé eso lo tengo que pensar y bueno cabros necesito sus aportes sus ideas para subir vídeos y ese era el aviso yo nos vimos